Vale No vamos mal, esto me da energía Cosa que vamos a comernos ahora mismo Comemos Comemos Tenemos un poquito más de energía Vale, aquí seguiríamos la pared Hacia arriba, con lo cual seguiríamos avanzando Hacia el centro del mapa, pero lo que queremos Es investigar que es lo de aquí abajo Ojo, mira, oh que bonito Oh que bonito Comer 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 esto también por aquí Vale, muchos hidratos Muchos carbohidratos Vale, necesitamos un poquito de carne, vale Y ahí está la entrada a la cueva Ha sido un poco raro eso, ¿no? Es en plan, empezó a correr y la flecha se ha quedado ahí Vale, vamos a recolectar Nueva ubicación, ahora sí que me la han puesto Vale, la cueva Estamos justo ahí, efectivamente Y se nos ha puesto un poco de todo aquí Listo, nada Tengo más, tengo más, tengo más Bueno, que sí tengo más, niño, en un momento Pero cuántas llevaba la iguana, tío Vale Pues vamos a hacer lo siguiente Vamos a avanzar lo primero Eso que es Eso es un escorpión Eso imagino que sea una piedra Vale Donde pongo el ojo Pongo la flecha, eh Eso es una araña Increíble ya la visión que tengo de estos bichos Bueno, 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 bueno El ir así despacito también me ayuda, eh No os lo voy a negar Esta es la parte que veamos desde arriba Vale, lo que voy a hacer aquí es Un refugio Entonces, voy a soltar la cacerola Para que pide agua Y no gastemos Gastemos la que tenemos nosotros Lo que pasa es que pesan mucho Y no puedes andar Vale, aquí llueve ya, ¿no? Entonces yo entiendo que si suelto la cacerola Coge la cacerola Hasta que aquí Aquí ya se debería de llenar ¿Se llena o no se llena? ¡Llénate, por Dios! Y se supone que ya está lloviendo, eh ¿No? Pues espérate La ponemos hasta aquí Ahí sí que se debe de llenar, ¿no? ¿No? Bueno, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer un fuego aquí ¿Qué dos cosas nuevas tengo? ¡Ojo! Una hoguera Claro, una pedazo de hoguera que flipan, ¿no? Vale, vamos a hacer una hoguera Normal y corriente Un poquito más para adelante Vale, no tendré muchos palos Yo ahora necesito recoger palos gordos finos Vale, vamos a vaciar las cataplastas Estas aquí Vale, todas las cataplastas aquí Perfecto Ya tenemos más espacio para poder traer madera Madera y de todo Bueno, estoy pensando que, claro Si me lio a cortar voy a gastar energía Voy a tener que comerme Voy a comerme un aperitivo De estos a ver qué me da Carbohidratos y grasas Y la carne se me ha puesto cruda Y esta está, o sea, cruda, podrida Y esta también está podrida Necesito algo que me dé ¿Esto me da energía? No Necesito algo que me dé energía Quieto, crack Vale, a ti ahora A ver No No, no No pasa nada No pasa nada No pasa nada Lleva la carne y ya está Venga, ya tenemos que cocinar A ver, madera Lo primero Y en primer lugar Madera No sé si esto se puede entalar Vale Si puedo hacer la hoguera Que yo creo que me dará Acto seguido Lo que puedo hacer es comer Y una vez que coma Lo que puedo hacer es ya Ganar energía Un agua que me suba la vida Vale, 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 vale Nos faltan tres Recolecta esto Que nos vamos Que nos vamos, niño Que nos vamos Vámonos Aquí vamos a hacer la fogata Dime que tienes energía suficiente Venga, estamos en una de estas Que tenemos de sobra Dime que te llega ¡Vamos! ¡Dime que te llega! ¡Dale a tope! Vámonos ¡Vámonos! ¡Qué grande eres! ¡Qué grande eres! Ahora ponte a cocinar Diez horas Diez horas Diez horas Vale, ponte No, no, no Ponte, ponte Ponte a cocinar Como si no hubiese un mañana Vale, de hecho hay un escorpión por aquí, ¿no? Vale Vamos a cocinar lo que no está en los escritos Vamos a ganar un poco de energía con la carne cocinada Y con eso no vamos a hacer un repugio En el cual vamos a poder salvar y guardar Las cuevas proveerán ¡Sí, amigos! Las cuevas proveerán ¡Uf! Y un poquito de cordura Ahí ganamos Ahí todos calentitos ¿Tengo que hablar con mía? No, ¿no? Ahora hablamos con mía No queremos hablar con mía Bueno, bueno, bueno ¿Y por qué vuelvo yo aquí? Pues porque tengo una mini explicación que daros Básicamente estoy editando el vídeo Y... Y el OBS ha habido un trocito Últimamente me trolea mucho el OBS ¿Eh? Vamos a tener que hablar el OBS y yo Ha habido un trocito Donde estaba en la cueva Alimentándome de todo un poco Ahí... Un poco como si hubiese un mañana, ¿sabéis? En plan de... ¡A ver, energía! ¡Quiero energía! Y se me ocurrió la brillante idea De comerme un escorpión ¿Vale? Y... Sí, me comí un escorpión ¿No habremos aprendido en la vida Que los escorpiones no se comen Porque dan intoxicación alimenticia? Pues yo me comí un escorpión ¿Por qué? Porque soy así No pretendéis cambiarme Es imposible Así que me como un escorpión Empieza a vomitar como un cosaco Y la vida me empieza a bajar Y básicamente intento comer de todo Para que se me pase la intoxicación Y sigo vomitando Y... Y exactamente Continuamos en ese punto, ¿vale? Que es que se quedó la imagen parada Así en plan ¡Frozen! Y... Y tenía que explicarlo Así que nos hemos comido un escorpión Vamos vomitando por todos los lados Y a partir de aquí empezamos en crisis ¡Estamos en crisis! Continuamos Le da el espacio No sé por qué Aguantaremos, ¿vale? Aguantaremos No os preocupéis que aguantaremos Vamos a poner el caracolillo Vale, no comerse escorpiones Acuérdate No comerse escorpiones Vamos a buscar A ver si encontramos Algo por aquí Y vamos a soltar La cacerola aquí Para poder seguir Viviendo agua Constantemente, ¿vale? Vale, sí Sí me da agua Vale, vale, vale Para hidratarnos Constantemente No hay problema Vamos a aguantar Vamos a aguantar Porque hace mucho que no grabamos Venga, vamos a aguantar Lo que quiero encontrar Es alguna fruta O algo similar A ver Las otras azules No estaban mal A ver Una fruta De estas Que De las verdes Esto también me va Para comer un poco De todo Pero había unas frutas Vale Y seguro Que hay alguna planta medicinal Ahí A ver Si podemos Estoy súper cansado Vamos a volver Necesito beber agua Necesito beber agua Y comer carne Por aquí no había Ninguna fruta No No pasa nada Venga, llegamos Quiero meterme en la cueva Al calor Y tumbarme ahí Vamos a beber agua Perfecto Vamos a coger esto Porque vamos a desmayar En breves Perfecto Vale Ya casi tenemos La intoxicación Quitada del todo Aunque nos desmayemos Una vez No pasa nada ¿Vale? Porque aguantamos Aguantamos Cordura Proteínas Y uno de energía Vale Sobrevive Aguanta Por Dios No te mueras Vale Lo primero Quitarnos los parásitos Vale Tengo un gusano Ok No me digas Que no tengo Ninguna espina Si teníamos Unas cuantas Dejamos unas cuantas De espinas Espera No pongas en panico No pongas en panico Vale 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 Perfecto Perfecto Y ahora Quieto Quieto Con tabaco Vale Tiramos el brazo Lo primero Y nos lo ponemos Con tabaco ¿Vale? Esto debería curarnos Vale Ahora Vamos a beber agua Vamos a lavarnos Las manos Lavarse Vamos a comer algo Porque tenemos Porque tenemos que estar Caninos Caninos ¿No? Eso es Vale Ahora Y ya no tengo el este Ahora podemos comer 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 Esto que me da bastante ¿Vale? Vale Vamos bien Vamos bien El brazo se me estará curando Espero La energía me está bajando Necesito más agua ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ponte aquí Hombre Llenate de agua Por Dios Esto lo cogemos Lo vamos a cocinar También De hecho No sé si tenemos Lo cocinado ya Vale 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 Ya vamos subiendo el pulso Ya vamos subiendo el pulso De hecho Comete Esto también Esto también Esto también Estas también Vale 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 Nos hemos recuperado Nos hemos recuperado Y no he tirado de esto Así que vamos bien Vamos bien El brazo como lo tengo Curado Perfecto Perfecto Vale 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 La que nos ha liado Un escorpión Ahí está Vale Vamos bien Caracol asado Vale Pues ahora sí que vamos a cazar Algo para comer Vale Comemos Este es que no había puesto Vale 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 Necesito la carne Ahora sí que vamos a ir Bueno Esto se va a asar rápido Venga Bebemos un poco de agua Y ahora nos liamos a comer El resto de cosas Vale 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 Venga Vamos bien Vamos bien Ahora sí hay plátanos Y historias de esas Nos vamos a comer Y vamos a volver a estar bien Voy a subir arriba Voy a cazar un Un animal lejos De esos que había por ahí arriba Venga No quiero que se me queme Y tengo que meterle Algo de madera A esto Aguante bien Todo esto Dejamos un montón De carbón No tenemos carbón No tenemos carbón Vale No pasa nada Venga Y te lo comes Vale 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 Se nos ha complicado La cosa Pero estamos recuperando Estamos recuperando No cojas La olla Vale Ahora sí Vamos a cazar algo de carne Necesito energía Necesito comer algo Algo que me dé energía Por los pelos Por los pelos Y si no Mira Si hay que tirar de una barrita Se tira de una barrita De nueces Vale Proteínas Grasas Carbohidratos Pero no me da energía No al menos la que yo quiero Venga Ahora que necesito un bicho Para Me vale Tú me vales Venga Ya vamos a volver rápido Cocinamos esto Nos va a dar mucha energía Seguro Eso pero Venga Vamos a beber agua Ponemos el caracol Y ahora A ver Carne Carne Esto no me daba energía Y esto ahora lo ponemos Uff Vale Necesito dormir Necesito dormir Un coco Qué buena es el coco Qué buena es el coco Está coco ahí Bebemos Y lo cogemos Venga Corre Llega a la cueva Corre 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 Llega a la cueva Sigue bebiendo Hidrátate poquito a poco Hidrátate poquito a poco De agua estamos bastante bien Lo que nos falta es energía Carne asada Carne asada Me das energía Comemos Comemos Vale Ahora necesito carne Estamos aguantando como titanes Estos son cuencos Que los voy a dejar aquí abajo Me voy a llevar la olla Vale Dejamos el cuenco aquí Dejamos el cuenco aquí Se llene De agua Tú Te vienes conmigo Lo ponemos aquí No vamos a tener agua ¿No? Oye no olvido Algo tienes Proteínas y colura A ver Y vosotros ¿Qué dais? Largas A ver ¿Qué me da? Dime que me das Super energía Sé que tienes tú Muchas proteínas Pero claro Necesito energía Energía Vale, vale, vale Vamos a por más agua Le meto una larva aquí ahora Me vas a dar mazo de energía Y vamos a sobrevivir Como si lo hubiese un mañana El caracol Creo que también daba energía Venga Vamos 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 Más cinco de energía Bueno tampoco mucho Pero ya vamos subiendo Espera, espera Que esto daba mucho Vale A tope Échate esto Y con esto Vas a dar más energía todavía Venga Ahí estamos Venga, venga Suficiente energía Va, 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 va Uno de energía Bueno Ha sido de los Vale Vale, 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 vale Vale ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás animalillo? Aquí estás Vale, perfecto 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 Lo cogemos Destripamos Ahora sí Ahora sí Si no se va a apagar el fuego Que ese es otro miedo que me da Que le queda poco Para apagarse el fuego Tira los huesos Tira los huesos Por Dios No queremos huesos ahora Vamos para abajo Rápido, rápido Lo primero Que el fuego no se apague Lo segundo Darme las manos Y lo tercero Cocinar la comida Venga Va, 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 va Tengo aquí muchísimas hojas De palmera Corre, 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 corre Vale, vale Ya hemos llegado a tiempo Hemos llegado a tiempo Uf Tranquilo Aguanta Fuego como sea Aguanta Vale, vale, vale Ahora A ver Por un lado Tú Perfecto Ahora sí Ahora sí La salvación está aquí Madre mía Más 15 de energía Eso es Eso es Vale, vale, vale Vale, vale Entonces ahora ya Echamos otro Sí señor Sí señor Esta es la buena Esta es la buena Nos hemos recuperado Nos hemos recuperado Vale, metes otro trocito de carne Nos lo bebemos Y ahora sí Salimos afuera Bebemos agua tranquilamente De los cuantitos Y ya sí Ya sí Esto ya es otra cosa Bebé Sí señor Bebé Vámonos Vale, ahora sí Me quito esto de aquí Y ya está Me quito esto Puedes a cocinar Ok, ok Ahora sí Vale Vamos a terminar de cocinar Eso Vale Necesito Gracias Esta la tiro Esta la como Y ya tenemos que tener Hasta carbohidrato Madre mía En un momento niño Vale, ahora sí que sí Me voy a hacer el refugio Espérate Antes de que se haga La carne El caracol Cruz está tratando de nacerse Ojito El caracol Caracol Manzana Ole Podemos ahora sí que sí Echar un vistacillo aquí No No hay nada Es que no me he tenido Un pelo Cuidado por la cueva Vale Obsidiana Y hierro ¿No? Perfecto Y no hay mucho más Ok, ok, ok Vale, 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 vale Sí señor, sí señor Lo tenemos, lo tenemos Vale, esta cueva es simplemente para pillar hierro Perfecto ¡Ole! Hemos sufrido Pero lo tenemos hecho Vale, tengo más carne para asar La dejo asándose Un caracol ¿No? Vale Pues ahí se queda el caracol Vamos a hacer por fin ya El refugio para dormir De hecho lo vamos a hacer aquí arriba Bueno, aquí a la derecha También se podía Subir Y alguna otra más Que haya pieza Podemos hacer el refugio Vale, puedo hacer el refugio aquí No, tampoco Eh, eh Vale, ahí sí puedo Entonces Para los gordos Me falta uno Vale, brinca todas Como si no hubiese un mañana Quieto Se me va el ratón ahí Júntalos ahí Júntalos ahí Y grabamos ¡Vamos allá! Sí señor ¡Fu! Vale, vale, vale Hemos sufrido Hemos sufrido Porque hemos sufrido Es lo que hay Deja el cuenco Coge los caracoles ¡Ojo! Ojo un armadillo A ver si le damos desde aquí Se acerca a beber agua Y efectivamente ¡Vámonos! Ya tenemos otra Otra parte más De la armadura Venga A recolectar Los armadillos enormes Estos Bueno, bueno Que día más productivo Al final y al cabo Vale Eh, lávate las manos Ya que se saque Vale Nos hemos ensuciado Pues nos lavamos ¡Olé! Vamos con nuestro truquito Del almendruquito El fuego sigue todavía Está a punto de acabarse Le puedo meter un poquito Más de leña Y hacemos La carne de este tío Se ha bugueado No pasa nada Carne asada, ¿no? Vale, pues la ponemos En la izquierda Que todo sea eso Le ponemos aquí Donde antes Se me ha bugueado Derramar Ahora Vale, vale, vale No sé Tendría algo Lo que sea Esos pasos, tío Que se han escuchado Aquí al lado Está justo aquí arriba Loco Bueno, bueno Con calma Con calma Es un salón nuestro Carne cruda Vale, vale, vale Que susto Me ha dado los pasos De ahí arriba Ahora vamos a investigar A ver qué es Como sea un animal Lejos de estos Va, aquí, va Vale, bebemos Bebemos todo Ya está Vale Vamos a coger la cacerola Por si acaso Vamos a coger Algún ventaja Que otro Vale Y ahora vamos ¡Ojo! ¡Ojo! Tienes que haber otro Maengo Bueno, 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 bueno No lo habéis visto Ni venir Ojo Mia Mia Tiene que haber otra Arriba Me lo he cargado Me atacó He tenido que matarlo Sí, 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 sí Perfectamente Tengo otro arriba Pero estoy perfectamente No sé cuántas flechas Me quedan Sí que está aquí arriba ¿Eh? No sé eso ¿Qué? ¿Eso fue hostil? Sí Estoy feliz de que estés vivo y hablando conmigo Hoja de armas A ver, la hoja de armas esta 83%, 20% A ver Hoja de armas Bueno, ahora veo Otra flecha más ¿Puedo coger el cuerpo o algo de eso? No, no Venga, vamos a por el de arriba No sé a que la liemos Ojito que me estaban esperando, eh Me querían emboscar y la que les he liado Ojito, 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 eh Mira, 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 mira Anda, te da yo a ti y tú a mi no, eh Coge energía, coge energía Ojo que ha fallado Vale, esto duele, eh Estás, estás cayendo, eh Él me ha usado flechas Lo mismo están por aquí Vale, eran tres solo Uf, parecía que solo eran tres Cazador guarana Bueno, 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 bueno Quiero mis flechas Eso para empezar Vale, o sea, que eran tres caras Bueno, pues al final Carne de humana Mía Acabo de despellejarle Pájaro de pluma Ay Dios, no puedo ni moverme He cogido las flechas, no, entiendo Oh, no, que le hemos despellejado, loco Y que nos ha dado al despellejarle Carne humana Canibalismo, nos damos al canibalismo Vale, necesito carbohidratos ¿Cuántas flechas tengo? Seis Y una siete, vale A ver, eh Más platanitos Que buenos son Venga Venga Comer 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 Y comer Vale, ya estamos a tope de todo, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer ahora Es, me voy a ir arriba Voy a... A dormir A grabar y a dormir Si recuerdo exactamente donde puse La carne humana Pesa, eh Lo que sumo es por aquí arriba, ¿no? Si, ahí arriba Vale, vale, vale Mira que está camuflada, eh Macho, y no nos han encontrado Vale, grabamos Eso es Día 15 Aquí arriba Perfecto Y nos vamos a dormir Y con esto lo dejamos Bueno, 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 bueno Puff La que hemos tenido hoy Bueno, espero que os haya gustado Y en el próximo Seguiremos sobreviviendo en Green Hell Adiós Vale, vale Ya está Ya está Se ha acabado Justo cuando iba a grabar Este trocito de vídeo Se ha actualizado el OBS Yo creo que por eso me estaba dando mis problemas Se han arreglado bastantes bugs y demás Así que muy bien Nice Nice OBS Nice Bueno, simplemente deciros que Por favor, o sea Si no os habéis fijado Cuando nos cargamos a los dos primeros O sea, es que Volver al vídeo atrás, tío O sea ¿Veis como vuela el segundo? Y se coloca sobre el primero Ahí haciendo el puentecillo O sea Eso Se merece un like Y una suscripción por el tío ese O sea, tú que no estás suscrito, tío ¿Has visto eso? ¿Cómo se ha quedado? Impresionante, eh Suscríbete y a los que no Darle un like Ya está Estoy tardando, estoy tardando Y hasta la próxima Madre mía Que locura Dime Oh